Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con dos billetes de Brasil. Bueno, como verán, aquí tenemos uno de 200 cruzados nuevos, que ya veis, aquí trae, está corregido con un matasello de 200 cruzeiros. Luego, por ejemplo, este ya trae 200 cruzeiros sin el matasello. Pero estos parece ser que son de 1990, cambiaron la moneda. Ya veis, Banco Central, aquí trae Dios sea alabado. Dios sea alabado, por ejemplo, aquí no lo trae, pequeño detalle. Y luego, bueno, ya veis, 200 cruzeiros. 200 cruzados nuevos. Bueno, ahí os lo voy a dejar, que disfrutéis de ellos. Dos billetes, parece ser que salieron el mismo año. Voy a dar la vuelta, que lo veáis por la otra cara. Bueno, ya veis, Patria, óleo de Pedro Bruno. De Talme, de Talme, parece que trae, sí. No, de Talme. Parece que aquí trae lo mismo también, sí. De Talme. O lo de Pedro Bruno, de Talme. Subrayado. Bueno, ahí vos queda, amigos, ahí vos lo dejo. Dos centros cruzeiros, sin embargo, aquí trae dos centros cruzados nuevos. Bueno, ahí vos lo dejo, amigos. Voy a ponerlo a trasluz, que lo veáis. Voy a poner esta también, que la veáis también. Y ahí vos lo voy a dejar, amigos. Con esto ya me despido esta mañana, no sin antes agradecer el apoyo que me estáis dando en YouTube. Mandaros un abrazo. Y como siempre, vos digo, cuídase, amigos. Un abrazo, hasta mañana y a cuídase. Gracias, compañeros.